Hola, bienvenida al canal de YouTube. Soy Javiera Perrier, fundadora y directora de Scora, marca de moda íntima a medida y personalizada. Espero hayas tenido una semana maravillosa. Hoy hablaremos de los diferentes tipos de brasier y bralettes combinándolos con tu figura y tu busto. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube en el botón de abajo que dice suscríbete y activar la campana de las notificaciones para que sepas cuando hemos subido un nuevo vídeo. Hoy hablaremos en específico de cuatro modelos de sostenes y bralettes diferentes y de cómo utilizarlo según tu figura y tu busto. Comenzaremos con el modelo halter. Si tienes hombros definidos y espalda ancha o pechos laterales donde cada uno va hacia el lado contrario, es decir, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, entonces este modelo es para ti. Te ayudará a centrar tu busto y distribuirlo con simetría, entregándote confort y comodidad como nuestro modelo GLOW. En caso de tener poco busto, sácale provecho a los bralettes o sostenes triangulares. Te aportarán un lindo escote y realizarán tu busto de forma natural como nuestro modelo FLOWER o WHITE. En caso de tener mucho busto, te recomendamos utilizar sostenes que generen un buen soporte. Estos pueden ser de copa media o copa alta. Lo importante es identificar con cuál de ambos tú te sientes más cómoda y te otorga más confort y seguridad, como nuestro modelo Corset o RED. Y por último, si tu intención es minimizar o disimular tu busto, te recomendamos sostenes que cubran en mayoría todo tu busto, sin que éste te apriete excesivamente. Solo lo contenga. Evita utilizar sostenes con copas muy gruesas o con muchas capas de tela sobre la copa, para mantener el volumen sin necesidad de aumentarlo, como nuestro modelo ZAFIR o HASHTAG3. Recuerda siempre que tu sostén debe quedarte cómodo. Es importante evitar utilizar sostenes que te quedan anchos o muy apretados. Espero que estos tips te sean útiles. Cuéntanos en los comentarios si te gustaría ver más vídeos como éste y si te interesaría que hiciéramos un vídeo igual, pero en base a calzones. Si te ha gustado el vídeo de hoy, gracias por darle al me gusta, suscribirte y apoyar nuestro canal de YouTube. Recuerda que como siempre te esperamos en nuestras redes sociales, puedes encontrarnos en Instagram como arroa scora-bajo, scora-bajo y en nuestro sitio web www.scora.cl donde puedes encontrar nuestra sección de blog con más consejos y recomendaciones para ti. Ahora, atenta a nuestro Instagram porque tenemos una gran y maravillosa sorpresa. Tenemos un concurso relacionado con el vídeo de hoy y con nuestro canal de YouTube. Busca nuestro último post y concursa. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo vídeo. Que tengas una maravillosa semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!